vale ya estoy aquí de vuelta ya está, ya estamos chicos, chicas, se acabó el juego de Tichia, pero no estoy muy seguro de que vaya a poder pasar algo después ok, no sé si va a pasar algo después o no por eso ahora mismo voy a hacer una cosa, vamos a ver que ocurre, 37 minutos cojono, hemos ido poco a poco y nos quedan dos semanas oye, más apretado, más apretado son serios, son serios son serios en serio, no lo voy a dejar vamos a poner una reseñita aquí colgazo hola, venga serios, 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 serios eres mucho serios para ser un serios ahora me imagino que me dejaran viajar, ¿no? un momento se subió a veces vale, a ver dime que ahora no tengo que volver otra vez al principio que me comí todo ¿en serio? serios serios en serios no me jodas me vas a decir que me vas a decir que que me van a hacer comerme otra vez no me jodas me van a hacer comerme otra vez los créditos me van a hacer comerme otra vez Y la gallina, tío, también te voy a poner esto, esto es increíble, me hacen comerme los créditos dos veces, o son de esos juegos en donde si no terminaste o no encontraste nada no podes volver, si que encontré, si estábamos casi al cien por ciento, no, no, si es que no terminaste de encontrar lo que faltaba en el mapa o lo que sea, ya no podes volver, me los como eh, me los como, aunque he jugado algunos juegos en donde me quedaron cosas en el mapa, pero después de la cinemática ya no me permite volver a más a jugar, únicamente si es que guardé el juego antes de que termine todo, si pero si lo guardaste, tienes que haberlo guardado fuera del, fuera del, si pero ahí tendría que volver a pasar el final y esas cosas que putada macho ah, esto lo recobro, que le den tío, bueno si no, lo que puedo hacer es que no, humanity y me da pena de verdad pero es que estas localizaciones esas son las comidas tío, déjame cambiar cuando pongas gracias vuelvo a ponerlo antídote pero esto está en castellano esto está en castellano o está en... ya está, debería de estar ahí está gracias por jugar serios, ahora aquí es donde salió antes no, me van a dejar entrar lo que claro, se bloqueó aquí en esta pantalla serios, 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 serios vale, tenemos cosas, tenemos cosas nuevas mira oye, no hay un poco de amor no hay un poco de amor ni con el que no hay un poco de amor y ahora ya te he hecho no hay un poco de amor No. Tichilla, es de Tichilla, yo creo. ¿Por qué, Luis, que ni mi chino hay que ver si chach? Casi. Eh, quizás sí. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Esta es Tichilla, mira. Está super mayor ¿Qué? ¿Activaste nuevamente el sonido o bueno la música? ¿Qué? 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 ¿Dónde está el barco? ¿Qué? 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 ¿Qué va? Ah Oh What the fuck Lo siento mucho pero hay que volver a quitarlo Buah chaval ¿Lo has visto como se transformo? Muchos años atrás Eh Los tengo cazados Los tengo cazados Bueno Los tengo cazadisimos Los voy a quitar el sonido del todo hasta que Volvamos a Que no se queda guardado Ahí estamos tal vez Comida Ya te lo dije yo ¿Ves? No Si El final. Tiene refugio. ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? Joder, sigue como el puto... En serio, pensaba que ya lo había quitado. Asco que da. Super... ¡Hostia, super barco! ¡Vamos a invocar super barco! ¡Ataques de fuego! ¿Qué? ¿Qué atacas de fuego? ¿Qué dices ahora tú? ¡Lol! ¡Pues qué guapo! ¡Pues qué guapo! ¡Tenemos un pájaro tonto! ¡Oye, que esto es nueva exploración! ¡Nuevos jefes! ¡Estos no son del ECE! ¡En serio, esto no son del ECE! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te podemos poner...? ¿Ya podemos poner el audio? ¡Va a ser que sí! ¡Va a ser que sí! ¡Va a ser que sí! ¡Nueva! ¡Nueve! ¡Y 나渡辞amiento! ¡Ay qué? ¡Nueve! ¡No! ¡Nueve! La que viene A la que invita la diferencia En la que violaramenta De la que es la queAC De la que actúa La, 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 la La, 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 la Lapa, Lapa, la, 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 la Pala, la, la Lapa, la, la, la Tío, él está dando La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ver el super barco ¿Qué hacemos esto? 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 ¿Qué? 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 No sé si con el barco hubiéramos llegado antes. A ver con uno de éste ya llegamos, es que no podemos enganchar a él porque... Ahora sí. 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 Let's go. No sé ahora exactamente lo que pasa aquí, pero bueno... Bueno, creo que... A ver, déjame ver cuánto... Llevamos 35. Bueno, está bien. Creo que aquí lo voy a dejar porque ya son las 4 de la mañana. Vale. Eh... Guardamos. Guardamos. Eta. ¿Cómo? Bueno... Creo que aquí vamos a dejar este cap. Y aquí no sé dónde coño vamos a aparecer, pero bueno... Tengo que ir un momento hasta aquí. O sea, que tiene más historia de lo que yo... ¿Cómo? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! chicos que esto es un extra, esto es un extra, literal, esto es un extra, debe de ser el DLC esto debe de ser el DLC, porque hablaron de que había un DLC para dar partidas y aunque pongan las 5, no son las 5, son las 4 bueno chicos, vamos a ver y salimos, hostia, jodazo, serios, pero yo creo es que no se, dos ediciones pues no sé si esto es porque el juego no acaba aquí tengo, tengo algún logrito mira, 32 logros, me cago en la coña que es quien se acuerda bueno, apretamos, apretamos pues nada chicos, espero que os haya gustado este directo hasta aquí esta parte de Tichia verdad, esta parte de Tichia no sé cuánto será la otra, pero me imagino que vamos a ir a por el tipo este a por el malvado y aquí yo le voy a poner extra 0, porque literalmente empezamos empezamos una nueva parte ok, empezamos una nueva parte la cual, no sé si si vamos a tener problemas derechos de otros, si lo sabía yo si lo sabía yo si lo sabía yo es que derechos de otros tengo madre mía tu madre, cojoño bueno chicos, pues nada nos vemos, vale este juego va a seguir en el canal pero no sé si si meter un poquito los otros juegos no sé cuánto más nos nos quedan pero bueno mañana vamos a seguir y si veo que se estira mucho pues vale pues nada, muchísimas gracias y esta parte de Tichia está acabada venga, un saludo y hasta mañana chao, chao, chao chao, 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 chao chao, 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 chao Gracias por ver el video